Esa es información que acaba de suceder y ciertamente es muy fuerte porque acaban de detener a un médico pediatra, un hombre de 55 años que trabajaba en el hospital Garrahan. Está acusado de tenencia y de distribución. Dos delitos gravísimos. Ahora la justicia analizará la producción del material. Yo no lo puedo creer porque acá nunca dejamos entrar a los niños sin los padres. Yo soy inocente. Nunca produje. Lo que ha ocurrido en mi consultorio tiene que ver con la medicina. Siempre estuvieron los padres presentes y saben que yo no hago otra cosa que una buena medicina. Yo soy inocente. No digo que soy inocente. Soy inocente. Ricardo Ruso se llama. ¿Saben quién lo acusa? Quien lo empleó durante años. Quien lo tenía como una eminencia. Quien le confió a todos los niños que iban de distintos puntos del país para tratarse. Estamos hablando del hospital Garrahan. Querellante es el propio hospital que lo está acusando de tener material pornográfico y producirlo. ¿Cómo? Dentro del propio consultorio. Ricardo Ruso tiene muchas evidencias en su contra. Él dice que este material pornográfico en realidad lo usaba para cuestiones médicas. El tema es que hay determinado tipo de material que no cierra. Hay peritos que trabajaron 38 testigos que ya declararon. Hoy se da a conocer la sentencia. Tres y media de la tarde. Hay cuestiones que no cierran. Hay videos de pornografía de niños en situaciones pornográficas que él dice, yo bajé música y de pronto se me bajaron estos videos. Es cierto, podés tener una vez algún virus o alguien que se pueda meter en tu computadora y que aparezcan estas imágenes. A cualquiera le pudo haber pasado. El tema es que se coinciden muchas cosas dentro del hospital, material que se encontró en la computadora del hospital y también en su casa. Está complicado. Es un médico. Los padres le ponían la confianza ciega a lo más importante que tiene en su vida, que es sus hijos. Si el médico dice desnudalo a un chiquito de 7, 8 años, y sí, el padre, ¿qué va a hacer? Lo va a desnudar. Es raro que un pediatra pide que a un nene de 7, 8 años lo desnude el padre, salvo en una situación muy crítica, una situación muy especial. En general, estas cuestiones se mantienen de manera muy privada, siempre los chicos están con ropa interior y menos se saca foto. No conozco ningún caso donde un pediatra tenga que hacer un diagnóstico y le saque foto al chico desnudo. Se verá, la justicia hoy tiene la última palabra, 3 y media de la tarde, perdón, se va a dar a conocer. Obviamente vamos a estar allí en vivo y ahora vamos a tomar contacto en la sala de juicio, que ya hay gente. Pero vamos a repasar en placas la acusación. Pediatra acusado por pedofilia al juicio. Declararon cerca de 40 testigos, 38 les contaba, estaban llamados, citados mucho más, en total fueron 38. Hay muchos peritos, peritos de computadoras que van a decir, o que por lo menos ya dijeron si es verdad o no, que pudo haber tenido tanta mala suerte este pediatra que se le filtraron tantas imágenes de chiquitos en situaciones pornográficas juntas. ¿Qué más? Las pruebas le encontraron, escuchen, vean, 964 fotos, 68 videos sexuales de menores de 13 años. Porque no había fotitos de bebitos, había fotitos de chicos, de nenas 12, 13 años, fotos sacadas por él también. ¿Qué más? Nueve fotos de nenas desnudas tomadas en el hospital en el 2015. Nenas desnudas fotografiadas. Él dice, estaba la mamá. La pregunta es, ¿qué interés médico tenía usted para sacar foto a una nena desnuda? La sociedad de pediatría habló al respecto también, ¿eh? Bueno, 220 fotos a chicos en lugares públicos, haciendo foco en el hombro, en la nariz, no, en la boca, no, en los genitales. Este médico no era urológo, este médico es neumonólogo. ¿Qué tienen que ver las fotos en los genitales para un neumonólogo, traumatólogo, que se especializaba en la cuestión ósea, en la cuestión de los pulmones? El hospital Garrahan lo tenía así, en bandeja. Imagínense el prestigio que tiene el hospital para darle tanta importancia y tanto lugar a un médico. Y obviamente la institución se siente más que defraudada, se siente traicionada, vulnerada, vejada en su prestigio. Y en la confianza que le depositó para con el tratamiento de los pacientes chiquitos. Las pruebas, vean, cinco producciones, producciones fotográficas de nenas desnudas. Producciones, ¿eh? No fotos. Producciones, producciones, esto quiere decir que es para comercializar videos pornográficos, pornografía infantil. 39 fotos tomadas a nenas en la playa en el 2015. Esto él dice que eran en realidad fotos a sus hijos y que las nenitas estaban atrás. Bueno, la foto focalizaba más atrás que adelante porque la foto era la nena, no al hijo. ¿Qué más? También tenía material prohibido en la computadora del consultorio. Médico, dentro del hospital. Por eso la vulnerabilidad del hospital, además de las propias víctimas, ¿no? De los padres que están también allí presentes en el juicio. Se cree que compartió, vean, 336 videos de pornografía infantil. ¿Cómo explica esto este médico ruso? Ricardo Russo se llama. ¿Cómo lo explica? Él dice, yo tenía un programa, Emule. Lo conoce usted, ya no se usa mucho, pero en realidad tiene mucha... Ese programa tiene potencia para bajar mucho material. Ahora, una cosa que se te mete en tu computadora. Perfecto. Se te metieron todas fotos. Tuviste la mala suerte que me de que se te bajaron. Vídeos y fotos de animales, de adultos, de paisajes, todas fotos iguales de pornografía infantil. Bien, puede ser, esta es la defensa de él. ¿Y por qué la compartís? ¿Por qué la compartió? Esta es la gran duda, ¿eh? Se cree que compartió 336 videos de pornografía infantil. Los peritos han declarado al respecto. Hoy la justicia, tres y media, va a dar el veredicto. ¿Es una víctima de las redes sociales, de los virus informáticos o es un médico pedófilo? Lo vemos. Yo soy inocente. Nunca produje. Si estuvieron en la audiencia habrán escuchado el alegato de mi abogado y mi declaración. Es un disparate, es una locura. Ahora, ¿cómo explica usted todo el material que presentó la Fiscalía? Más de mil fotografías, cinco producciones fotográficas, inclusive en playas. ¿Qué explica de todo esto? Por respecto a eso, no tiene más que explicar lo que le dijo el juez. Y eso está dentro del ámbito privado de las personas. Está tutelado por la Constitución Nacional. Si él lo tenía o no lo tenía, es algo que lo tendrá que analizar dentro de su impactor, vamos a decir. Yo soy inocente. No digo que soy inocente. Soy inocente. Doctor, le habló cara a cara al juez. Le dijo al juez que usted confiaba en él por todo lo que había visto en el recinto. ¿Por qué le generó esta sensación? Me da mucha tranquilidad el juez. Por su manera de tratar las cosas. ¿Qué tiene para decirle a todas estas familias, a los padres de estos menores, que presumen que tal vez usted es culpable de este hecho? Yo no escuché a nadie que haya presumido eso. Los pacientes me conocen. Saben cómo trabajo. Me lo han dicho. He recibido muchos llamados y e-mails de apoyo. Así que les digo que sigan confiando en el doctor que siempre los atendió, como los ha atendido siempre, y a todos los pacientes. Las fiscales puso muchísimo material, tanto del consultorio, de su computadora, de su casa, su teléfono celular. Sí, son cuestiones técnicas que han visto los peritos. Yo no quiero entrar en detalles porque es complejo realmente. Pero lo que ha ocurrido en mi consultorio tiene que ver con la medicina. Siempre estuvieron los padres presentes y saben que yo no hago otra cosa que una buena medicina. De forma transparente. Han agrandado, inventado, exagerado, magnificado hechos porque a alguien le conviene, pero yo no sé quién. Quisiera retirarme. Me van a disculpar, estoy con dolor de cabeza y podemos seguir en otro momento, por favor. Sí, solamente se nos puede explicar sobre esas fotografías de desnudo. ¿Qué implicación científica tiene? Porque usted dice que son fotos profesionales. Vas a cualquier texto de pediatría o de genética y va a encontrar fotos idénticas de pacientes sin ropa a las que yo, a la que la fiscal llama pornografía. Son fotos médicas. Doctor, y las fotos de la playa, que esas son raras. Me siento, me siento mal, me siento con dolor de cabeza. Por favor, respeten este momento, yo voy a volver a hablar con ustedes. ¿Sí? Buenas tardes. Uno ve una personalidad tan segura y dice, bueno, yo aseguro que soy inocente, dice Ricardo Russo. Hoy la justicia va a tener la última palabra. Las pruebas no lo ayudan, ¿no? Y la sensación que uno tiene es la misma que uno percibe cuando a veces ve un cura abusador, que parecen como divididos, como desdoblados en su personalidad. Una personalidad social o frente a la sociedad que impide cualquier tipo de conjetura respecto a este hombre con la vinculación con cualquier delito sexual. Y luego otra personalidad, como si fuera Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra personalidad oculta. Esto está en los libros médicos, en los perfiles psiquiátricos, ¿eh? Totalmente dividido y una personalidad desdoblada en donde el mismo acusado llega a pensar que es todo un complote en su contra y negar esa otra vida oscura que lo lleva a cometer este tipo de delitos que son gravísimos. Simplemente decirles que en mi caso personal tengo tres hijos de distintas edades y tengo toda una comunidad de padres por todos los colegios. Tres hijos en tres colegios diferentes. Y en ningún caso me ha tocado, por todos los pediatras que pasé y por todos los pediatras que vi que han sido atendidos de mamás, de otros chiquitos, compañeritos, nunca vi que un pediatra le saque fotos a los genitales o a un chico desnudo. Jamás. Si sirve de algo, lo aporto. Como madre y como integrante de una comunidad de familias en donde muchos menores se atienden con pediatras y jamás ha pasado una situación similar. Gracias. 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 Gracias.